Hola amigos, nuevamente acá en la Magia del Color, compartiendo con todos ustedes. Como siempre, siempre un tema muy interesante, ¿verdad? Muchas personas se preguntan, ¿cómo puedo iniciar un cuadro? ¿Qué tema puedo escoger para iniciar? Mucha gente que está empezando en la pintura se pregunta eso. Yo traigo un tema muy interesante, si ven ya tengo una base seca acá, celeste, se puede ver un poco de follaje y un poco de agua acá. Vamos a ir dándole color un poquito al tema que vamos a trabajar el día de hoy. Primeramente vamos a humedecer el pincel con aceite, voy a usar un poco de blanco y un poquito de este azul talo. Esto que para lograr un celeste como este color, más o menos. Entonces lo que voy a hacer es humedecer un poco el fondo, ¿ven? Voy a echarle un poquito más de color azul, más o menos de este color para ir humedeciendo un poco el fondo, ¿ven? Más que todo, ¿verdad? Yo lo traigo acá con esta forma para que ustedes vayan viendo qué fácil es empezar un cuadro, empezar un tema, ¿verdad? Para poder practicar en la casa, para ir aflojando un poco los dedos. Si ven, estoy utilizando un pincel plano, un tamaño mediano, más que todo acá para rellenar. Este celeste de acá, aprovechando que estamos con el mismo color, voy dándole un poquito más de color acá. En el agua también, siempre, ¿verdad? Cargando con bastante aceite, para que el pincel y la pintura corra de una mejor manera y pueda uno trabajar tranquilamente, ¿ven? Ahorita no estoy logrando ningún efecto, no importa que se me manche acá un poco la base que ya he puesto. Ahí es donde empieza la magia, ¿verdad? A través de las manchas, a través de los parchones, empieza a salir la magia, la magia del color. Bien, nuevamente lo vuelvo a secar y voy a hacer con una brochita, voy a hacer una brochita como esta, más o menos, pequeña. Suavizar un poquito acá los trazos que ya hice, ¿ven? Para unificar un poquito más el color, igualmente acá abajo. Listo, vamos a dejarla aquí en un lado. Y ahora sí, vamos a crear un poco de planos, porque aquí lo veo como muy plano, ¿ven? Ocupamos ir sacando diferentes planos, que se vean montañas lejanas atrás. Pero esto lo hacemos con un pincel pequeño, vamos a usarlo. Este está un poquito sucio, vamos a ir cambiando, ¿ven? Puede ser un pincel como este, o puede ser un pincel como este. Voy a utilizar este que está cerradito, ¿ven? Cargándolo con aceite y blanco de titanio, simplemente blanco. Voy a ir creando acá, más o menos, de esta forma. Insinuaciones de montañas allá afuera, allá atrás. Más que todo el plano lejano, ¿ven? Es muy sencillo ir creando planos. Simplemente lo que hacemos es, con este blanco, lo vamos distribuyendo en la parte de arriba. ¿Verdad? No hay que tenerle miedo a los parchones. Más bien hay que ir disfrutando cada mancha que vamos haciendo. Por acá, ¿ven? Es decir, distribuyéndola ahora con una brochita. Vamos a limpiar esta, ¿verdad? Porque la había utilizado antes. Vamos a ir suavizando, ¿eh? Unos trazos suaves hacia arriba, para darle un poco de atmósfera al cuadro, para darle un poquito más de delicadeza. ¿Ven? Esos trazos bruscos que habían quedado con la brocha se eliminan perfectamente. Ya tenemos un plano lejano allá. Una montaña, un volcán. Voy a hacer otro un poco más lejano, con el mismo color blanco. Por este otro lado, ¿ven? Insinuación de una montaña lejana que está por acá. Mientras voy rellenando acá, les comento, ahora toda la gente interesada que nos llama para preguntar, ¿a dónde estamos dando clases? ¿En qué parte? Bueno, les comento que estamos dando clases en la que es San José, Guadalupe, todo lo que es Cartago. Estamos dando clases en Palmares de Alajuela. También en Pérez Celedón, que nos han llamado bastante gente. Vamos a ir rellenando por acá. También les comento que en Liberia, estamos dando clases allá en Liberia, Guanacaste. Lo que es Cañas también. Tenemos un lindo grupo, ¿verdad? Por allá en todos esos lugares, pues, hemos encontrado gente amante del arte, igual que nosotros, ¿verdad? Y uno disfruta esos momentos. Eso es lo importante. Y uno los disfruta y comparte bastante con todas las personas, ¿verdad? Que son amantes del arte. Entonces, a todas aquellas personas que quieran formar parte también de esos grupos, pues, nos pueden contactar a los teléfonos que están en pantalla. Ven, ya tenemos dos planos allá. Ahora sí necesito trabajar un poco el cielo. Voy a darle un poco de movimiento. ¿Cómo se da movimiento el cielo? Vamos a trabajarlo con un pincelito pequeño, así cuadrado, ¿eh? Como este, más o menos. ¿Qué voy a hacer con esto? Bueno, primero que todo voy a usar blanco también. Continuar con el mismo color, pero para trabajar cúmulos de nubes. Voy a trabajar una nube por acá, más o menos. Una insinuación, ¿verdad? No tiene que quedar una nube perfecta, pero sí. Más o menos tratar de interpretar, ¿verdad? Porque las nubes tienen muchas formas caprichosas, ¿verdad? Entonces, más o menos uno, con la práctica, pues, va adquiriendo un poquito, ¿verdad? Haciendo un archivo mental y va aprendiendo lo que son los cúmulos, los cirros, que se llaman, son otro tipo de nubes, que tienen diferentes formas. Entonces, más o menos una forma así. Ven. Más o menos vamos creando y vamos haciendo esos cúmulos de nubes que yo sé que ustedes también, pues, están tomando nota en estos momentos, ¿verdad? Que es muy importante, son un complemento importante en la parte del paisaje, porque el celaje, ¿verdad? Pues, prácticamente, también lleva un papel muy importante en el paisaje, ¿verdad? El celaje, los árboles, todos son protagonistas muy importantes en cada uno de los temas, ¿verdad? Que vayamos a trabajar, ¿ven? Más o menos es una insinuación. Voy a dejar un momento a la paleta acá, porque voy a utilizar la brocha con un trapito seco. ¿Para qué la brocha? La brocha es para suavizar un poco. Voy a hacer unos trazos muy suaves. Esto para darle un poquito de movimiento a las nubes, que se ve que está soplando el viento. Que hay movimiento, que hay bastante viento por allá. No hay que hacerlo muy duro, porque lo que vamos a hacer es borrar lo que acabamos de trabajar. Ahora sí podemos trabajar con calma esta parte de acá. Este sería el plano medio. Este plano medio voy a trabajarlo con este pincel acá. Voy a lavarlo un poco. Y lo que voy a utilizar es un poco de azul talo con verde vejiga para trabajar la base. O sea, humedecer el fondo donde voy a trabajar. ¿Ven? ¿Esto qué? Para que la pincelada quede más fina. Me imagino que ustedes se preguntan, bueno, ¿y por qué no hace la luz directamente acá en esta base que ya hizo? Porque queda como muy seca, como que le falta vida, ¿verdad? Entonces, es importante, ¿verdad? Que ustedes tomen nota también que hay que trabajar, digamos, una vez que ya se hizo un fondo, que tiene un fondo ya seco, es bueno humedecerlo, ¿verdad? Para que la pincelada quede más real. Vamos a ir humedeciendo acá. Voy a trabajar aquí este otro lado, humedeciendo la parte. ¿Ven? Que estoy trabajando casi que los dos lados de una vez. Los árboles y el reflejo en el agua de los árboles. Entonces, aprovechando el mismo color, que ese es verde vejiga con un poco de azul talo, vamos a ir rellenando. ¿Ven? Uno va disfrutando cada pincelada que vamos dando, ¿verdad? Más cuando encontramos, pues, gente como todos ustedes, los televidentes, ¿verdad? Que comparten ese mismo gusto con el arte que nosotros, ¿verdad? Que se ponen a practicar esos momentos libres o adultos, ¿verdad? Que a veces nos llaman que estoy aprendiendo mucho con sus programas. Qué satisfacción más grande, ¿verdad? Que sentimos, pues, mi papá y yo, ¿verdad? Que contribuimos en la, pues, en la educación y en la cultura del país. Eso es muy importante. Bien, vamos a continuar ahora con un poco más de luz en los árboles, ¿verdad? Para que ustedes puedan tener una mejor visión, ¿verdad? De cómo se van trabajando. Voy trabajando un poquito de luces para que se vaya viendo ya el follaje que vamos trabajando. ¿Qué pincel usando? Estoy usando, perdón. Sería este pincel plano, ¿verdad? Que utilicé para la base. Simplemente estoy sacando un poco de luces, ¿verdad? Por ejemplo, más o menos, este sería una luz intermedia que llamamos. ¿Ven? Lo mismo voy a trabajarlo aquí abajo porque ese es el reflejo. Ir aprovechando el color que tengo en el pincel para trabajarlo también en el reflejo. Entonces, vamos avanzando más rápidamente y ustedes pueden, pues, ir viendo en sus casas y disfrutando cada pincelada que vamos dando. Lo principal, ¿verdad? Que es con todo cariño para todos ustedes. Vamos a ir dando por acá. Igualmente, ¿verdad? Mientras voy dándole acá luz al follaje, recordarles, ¿verdad? Todas las clases de pintura que estamos dando a lo largo y ancho del país, ¿verdad? Lo que es la zona de Cartago, lo que es Guanacaste, en Liberia, lo que es Caña de Guanacaste también. Estamos dando clases por allá. La gente de la zona sur, lo que es Ciudad Neyli, lo que es Pérez Celedón. Pues, hemos estado compartiendo con la gente de allá, ¿verdad? Entonces, si usted es cerca de esas zonas que yo le mencioné, o en San José también, ¿verdad? La área metropolitana, nos puede contactar y con mucho gusto le vamos a dar información. Bien, ahora, ¿qué le hace falta más? Podemos ir utilizando colores distintos. Por ejemplo, tengo un rosado, lo puede combinar con un poquito de naranja. Dan colores que dan contraste y que dan un poco más de alegría. A mí, personalmente, me gustan mucho estos tonos, que dan bastante contraste. Son muy alegres, son colores que se ven en los paisajes de nuestro país. Por ejemplo, lo que es el árbol corteza amarilla, lo que es, por ejemplo, el roble y sabana. Se ven mucho, ¿verdad?, en las partes de nuestro país, ¿verdad? Inclusive, aquí en el área metropolitana hemos visto muchos. Bueno, yo personalmente he visto muchos tipos de esas especies de árboles. Y me encanta, pues, representarlos aquí en cada cuadro, pues, que yo estoy practicando con todos ustedes. Este es uno que salió aquí amarillito. ¿Ven? Ok. ¿Cuál es el siguiente paso, verdad? Utilizando el mismo color, voy a reflejarlo por acá, ¿ven? Rápidamente, es una insinuación de lo que hicimos arriba, ¿ven? No tiene que ser exactamente igual, simplemente es como copiar un poco los colores que se utilizaron. Ahora sí, vamos a utilizar la brochita, con el trapito que tengo acá seco, para hacer unos trazos hacia arriba, ¿ven? Unos trazos suaves, voy limpiando con la brocha, suavemente por acá. ¿Ven? Y unos trazos hacia, en forma horizontal. Listo. Ahora sí, voy a sacar los tallos de estos árboles, que son muy importantes, ¿verdad? Porque ustedes dicen, bueno, ya hizo los tallos, pero falta cómo se sostienen las hojas. Y esto va de la siguiente manera. Vamos a usar un poco de rojo indio, colorcito café, para hacer el tallo de este arbolito que hicimos por acá. ¿Ven? Como tiene un fondo claro, yo necesito hacer un tronco oscuro, para que se real, se verá sobre los otros. Este creció ahí, ya son cosas de la naturaleza, ¿ven? Creció y se desarrolló y ahí está. Ahora los otros, como tienen un fondo oscuro, pues hago al contrario. Le pongo un color claro, puede ser un amarillo ocre con blanco, para ir sacando, ¿ven? Estos arbolitos que están acá. ¿Ven? Son muy sencillos y poco a poco uno va trabajando y va viendo, ¿verdad? Lo que va creando uno con la imaginación o con el archivo mental que uno va haciendo, ¿verdad? Pero lo más importante es que ustedes vayan tomando nota y vayan aprendiendo en sus hogares, ¿verdad? Cómo se trabaja un tema de estudio. Es muy sencillo, no es nada complicado. Simplemente es, primeramente, tener esas ganas de aprender, ¿verdad? Que ya todos, yo lo sé, ¿verdad? Personalmente que todos ustedes lo tienen. Y la parte segunda sería tener el material adecuado, ¿verdad? Porque eso es muy importante para poder trabajar. Bien, voy a utilizar ahora la espátula. Un poco de blanco para trabajar el nivel del agua, ¿ven? Lo trabajo aquí, un poco de color, de blanco. Vamos a trabajarlo acá. Y una vez cargada la espátula, voy a hacer unos trazos acá, ¿ven? Pues ahí, dándole movimiento al agua, ¿verdad? ¿Hasta dónde llega el agua? ¿Hasta dónde puedo trabajar yo? Ahora vamos a continuar eso después de este corte. ¡Gracias! Listo, amigos, ¿verdad? Como les iba diciendo antes de corte, pues vamos a ir trazando unas líneas acá con color blanco, con la espátula, para darle un poco de movimiento al agua. Una vez que ya hemos trazado, utilizo una brocha seca, ¿verdad? Es muy importante la brocha seca, ve una brochita como esta, más o menos, para ir suavizando las líneas. Que no queden muy bruscas, sino que se vea también el movimiento del agua, ¿verdad? Es un agua en reposo, pero con el viento, pues las ondas ahí se va viendo que se vea y se mueve un poquito, ¿verdad? No mucho, pero sí se ve un poco. Bien, voy a trabajar esta otra parte del plano medio también, eso se ve un parchón, ahí hay que ir dándole vida. Voy a utilizar otro pincel, voy cambiando de pincel, utilizo un poquito de verde vejiga igualmente, le echo un poquito de aceite y voy humedeciendo acá la zona donde voy a trabajar, por acá. Voy a agregar un poco más de azul para hacer un poco oscuro la base y voy a... trabajar también acá abajo y una vez el reflejo, voy aprovechando y voy trabajando con el mismo color. Ok, y ustedes dicen, bueno, ¿ahora qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Verdad? ¿Qué pincel voy a utilizar? Voy a utilizar primeramente el mismo, ¿verdad? Que estoy usando, sería este pincel plano para darle un poquito de luz también a este plano acá que estamos trabajando, es un poco de follaje que creció ahí. Voy a utilizarlo para reflejar acá mismo, voy a sacar y voy a utilizar un color, voy a utilizar un poquito de este amarillo, que es un color muy bonito. A veces la gente pues no lo usa mucho, ¿verdad? Yo sí lo uso bastante, es un color muy interesante, tiene pues una, una, el pigmento me gusta mucho para dar algún realce en alguna pincelada que quiero resaltar, entonces a mí personalmente sí me gusta. Y ustedes dirán, mira, le faltó este espacio ahí, ¿eh? A propósito, lo hice porque voy a utilizar este otro pincel, ¿ven? Este otro pincel para trabajar un poco de maleza. ¿Cómo se trabaja esa maleza? Bueno, voy a humedecerlo primero con suficiente aceite y cargarlo con buena pintura, ¿ven? La forma que tiene, voy dándole como algunos zacatillos alargados ahí que crecen en la naturaleza, poco a poco ahí vamos sacando. Lo importante es disfrutar pues cada pincelada que damos, aquí abajo también en el reflejo se aprovecha. Y ahora sí voy a resaltarlo con un poco de luz. Voy a humedecer un poco el pincel. Este pincel le gusta mucho trabajar húmedo, ¿verdad? Si está un poco seco, pues, pues no, no, no trabaja, pues no le gusta trabajar mucho, pero sí, ya con el laboral es como que se activa ya con el aceite. Bien, voy con la brochita, hacerle unos trazos suaves, así acá va. Y luego acá, para pasar la espatulita que la tengo acá, este otro lado. A veces se esconde esa espátula. Bien, vamos a ver acá. Vamos a ver, listo. ¿Ven qué importante es ponerle el blanco para ir definiendo lo que es el nivel del agua, ¿verdad? Listo. Voy con la brocha y le voy dando unos trazos así suaves. Ven, poco a poco vamos a ir avanzando. Ahora sí voy a trabajar un poco lo que es este plano próximo que se llama, ¿verdad? Que es el plano que está más de cerca. Primeramente, pues, voy a cambiar de pincel. Utilizo uno más grueso y utilizo verde vejiga con azul. Puedo mezclarle un poquito de carmín para acentuar un poco la sombra y voy rellenando por acá. Ven, el pincel corre mejor cuando uno lo carga con suficiente aceite. Para que ustedes anoten ahí, ¿verdad? Sería un poco de verde vejiga, azul talo y un poco de carmín o alizarín, que le llaman. Hay color que se llama alizarín crimson o magenta. Cualquiera de esos se puede utilizar para trabajar esta base oscura. Simplemente lo que ocupamos es ir dándole vida y formando. Bien, aquí queda espacio para formar un tronco de un árbol. Voy a utilizar un pincelito, vamos a buscar, aquí está, este pincel, ¿ve? Voy a humedecerlo. Un poco de rojo indio con un poquito de azul para formar un café oscuro. Buen aceite. Y vamos a ir trazando por acá, ¿ve? Voy a trazarlo por acá. Digamos que creció ahí. Son trazos así, decisivos, ¿verdad? No hay que tener miedo. Bien, por acá. Lógicamente, pues, ahorita le vamos a hacer el follaje para que se vea ya un árbol bien frondoso que creció por acá. Por el momento solo vemos unos trazos cafés. Pero eso es el arte, ¿verdad? Ir dándole vida a cada uno de ellos. Bien. Ahora, voy a utilizar uso pincel para trabajar el follaje. Voy a utilizar este, me gusta este pincelito. Tiene una forma muy particular de hacer el follaje. Una base, le voy a dar una base de verde vejiga, igual con azul, para ir humedeciendo un poco el fondo. Aquí, ¿ven? De esta forma. Voy a rellenar acá. Es importante, pues, cuidar los espacios también, ¿verdad? De no tapar mucho el cielo, porque también es importante que queden espacios libres como estos, ¿ven? Que se vea el cielo, porque se vería muy extraño si yo lo relleno todo oscuro por ahí, como que pierde la belleza, ¿verdad? Entonces, es importante sí tomar nota en ese aspecto, ¿ven? De cuidar esos espacios. Listo. Viene la luz intermedia, un poquito de este verde permanente. Es un verde muy vivo. Le da bastante vida a cada uno de los follajes que trabajamos, ¿verdad? En los árboles, por ejemplo, en este que estamos acá. Y ustedes dirán, esa es la luz, la luz del árbol. Es la luz intermedia. En este caso, pues, la luz voy a utilizar o acentuarla con un poco más de amarillo y un toque de blanco. Por ejemplo, en este aspecto sería acá. Esta sería la luz del follaje, ¿ven? Por eso es que colocamos lo que es la luz intermedia, para que no haya un choque así entre lo oscuro y lo claro, sino que haya, pues, algo en medio, ¿verdad? Bien. Una vez que tenemos listo ese follaje, voy a trabajar el tronco porque se ve muy pobre ahorita. Necesito darle vida o que se vea como una corteza en ese aspecto. Voy a utilizar este delineador. Voy a utilizar un poquito de rojo indio con anaranjado. ¿Para qué? Para hacer unos trazos así. Es muy sencillo, ¿ven? Voy a humedecer un poco más. Con aceite. Y hacer unos trazos así con el delineador. ¿Esto para qué? Para ir interpretando un poco la textura. Esa es una forma. Hay muchas formas de hacer el tronco de un árbol. Lo podemos hacer con otro tipo de pincel, con espátula, para darle textura. En este caso les voy a enseñar, pues, este método que utilizo yo. Que eso es como un pincel delineador. Y un color como este, inicialmente, ¿verdad? Pues, voy a darle un poquito la textura al tronco. Para hacer la interpretación, ¿verdad? Vamos a ver acá. Bien. Voy a utilizar ahora otro tono. Puede ser un poco de, vamos a humedecerlo. Amarillo ocre. Con blanco. Voy a mezclarlo acá para que ustedes aprecien en sus hogares, ¿verdad? Ahí está. Ven, es un tono que le da también, pues, vida al tronco del árbol. Y poco a poco se va definiendo. Poco a poco se va viendo esa corteza en este arbolito que está sobresaliendo acá. En este primer plano del cuadro. Mientras voy dándole luz con este color, con amarillo ocre y blanco, ¿verdad? Nuevamente, pues, les recuerdo, ¿verdad? Todas las personas que también dijeron, ay, mira, es que dijeron el teléfono y no, no pude anotarlo. Bueno, nos pueden contactar a los teléfonos que están en pantalla, ¿verdad? Y, pues, en los lugares, ya les comenté, estamos en Palmares, Arajuela, Pérez Celedón, Ciudad Neili, ¿verdad? Que nos ha llamado mucha gente de esa zona. Lo que es Liberia, Guanacaste, Cañas, Guanacaste, Cartago. Y en San José, en el área metropolitana, pues, estamos a su servicio, ¿verdad? En lo que son clases de pintura, enmarcado de sus cuadros, restauración de sus obras de arte. Con mucho gusto, ¿verdad? Pueden contactarnos y ahí estamos a la hora. Y con mucho gusto le vamos a dar la información. Igualmente, pues, para los que quieran adquirir lo que son materiales de arte, ¿verdad? Que mucha gente, pues, ya, ya, ya tiene experiencia en la pintura, ¿verdad? Pero a veces no sabe dónde conseguir material. Con mucho gusto nos pueden contactar y les podemos brindar todo ese material para que sigan creando bellezas. Y disfrutando del arte. Bien, una vez que hemos rellenado acá, voy a hacer el follaje de acá, ¿verdad? Pero, ¿qué pincel vamos a utilizar? Voy a cambiar un poco. Voy a utilizar otro pincel. Puede ser que utilice este pincel un poco más grueso, ¿ven? Este pincel hace un follaje distinto. Es bueno, ir cambiando. Voy a humedecerlo primero. Igualmente, como he hecho anteriormente, voy a utilizar un color intermedio. Puede ser este verde permanente. Cargo con suficiente pintura. Y le voy trabajando por acá, ¿ven? Cada uno de los pinceles, ¿verdad? Pues, va haciendo pinceladas diferentes o trazos distintos, ¿verdad? Entonces, conforme a lo que usted necesite, a la necesidad, ¿verdad? Conforme vaya trabajando, pues, ustedes van viendo, ¿verdad? Qué tipo de pinceles que a ustedes les gusta o cuáles son los que hacen la mejor pincelada, ¿verdad? Pues, ya eso depende de cada uno de ustedes. Nosotros acá, pues, les compartimos, ¿verdad? Distintos tipos de pinceles, pues, que pueden trabajar. Y ustedes ya a su gusto pueden ir trabajando, ¿verdad? Porque hay mucha gente que le gustan los pinceles gruesos. Hay mucha gente que utiliza, pues, pinceles lengua de gato, ¿verdad? Para trabajar algún follaje que también se puede realizar, ¿verdad? Pero ya eso es gusto de cada artista, ¿verdad? Porque cada uno de ustedes que comparte con nosotros son artistas, ¿verdad? Ahí van en crecimiento. Otros ya tienen, pues, ya es más experiencia, ¿verdad? Y eso es muy importante, que el artista vaya creciendo, ¿verdad? Pero todo eso se fortalece con la práctica, ¿verdad? Y es bueno también, pues, compartir lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Con los demás. Eso es lo más importante. Bien. Ahora, ¿qué otro color podemos utilizar acá? Voy a variar un poco, hacer un poco de tonos, ¿verdad? Pero cambiando el pincel, voy a utilizar este otro. Igualmente lo voy a humedecer. Y vamos a ir trabajando con un poco más de luz. Voy a utilizar acá. Lo cargo bien el pincel. Ven, es importante cargar con bastante pintura para que pueda lograr uno, pues, el objetivo que anda buscando, que es resaltar algunas zonas del cuadro. Por ejemplo, por acá, ven, me llama mucho la atención resaltar aquí este, ¿verdad? Y a veces también son preguntas que ustedes dicen, pero, ¿qué otros colores pueden utilizar? Porque a veces nos da miedo utilizar colores así. Entonces, el artista no tiene que tener miedo. Ahí, poco a poco, va uno experimentando. Es bueno ir probando, ¿verdad? Es bueno ir probando cada uno de los colores y ustedes van definiendo ya sus gustos o las tonalidades que les gusta hacer. En realidad, a mí, pues, a mí me gustan mucho los tonos así. Entonces, casi que prácticamente uno va reflejando, ¿verdad? Lo que a uno le gusta en cada cuadro. Bien. Voy a trabajar ahora con un rojo un poco más fuerte. Por acá, por ejemplo, aquí hay un espacio perfecto para ir trabajando. Digamos que esas son las florcitas de este follaje de acá. ¿Ven? Vamos a utilizar un poco de blanco con ese mismo rojo para ir definiendo algunas florcitas que se ven por allá. Ahí está, ¿ven? Son colores muy alegres, muy vivos. Esto. Y ahora, no solamente, pues, los cuadrados podemos utilizar, podemos utilizar también pinceles planos. Vamos a ver, por ejemplo, este que tengo acá. Es un pincel plano para hacer, trabajar unas hojitas que vamos a compartir con mucho cariño. Voy a utilizar un poquito de verde, verde talo. Aquí es un verde diferente. Voy a cargarlo acá. Con buen aceitito para que él pueda trabajar perfectamente. Vamos a... Queda espacio aquí para hacer un tipo de hoja. Como esta, ¿ve? Pinceles muy nobles que trabajan bien, ¿verdad? Lo importante también de los pinceles es, pues, darle ese mantenimiento, ¿verdad? Que a veces, pues, nos ponemos a pintar y de repente cuando nos damos cuenta están pero durísimos, ¿verdad? Entonces, pues, así el pincel no trabaja, ¿verdad? Hay que darle buen mantenimiento, lavarlo después de cada vez que lo usamos. Eso es muy importante para que el pincel pueda trabajar bien. Darle ese cuidado. Voy a hacer otro por acá. ¿Ven? Estas son las hojas de fondo. Puede ser que hayan unas hojas un poquito más cerca. Voy a lavar acá para utilizar un color verde como este. Verde limón. ¿Ven? Estas son las hojas que están más adelante. Es una matita bien exótica. Nosotros la hemos dicho, prácticamente es parecida como a la bromelia. Es muy parecida a esa flor que, pues, tiene también su belleza. Es muy bonita. Se ve mucho en los troncos de los árboles, en las zonas húmedas de acá del país. Entonces, pues, aquí es bueno, pues, también compartirlo. ¿Ven? Es muy sencillo. Cargo el pincel con la pintura. Y voy a trazar acá. ¿Ven? Son hojas que están más adelante, viendo hacia adelante. Entonces, uno puede ir jugando con la posición de las hojas. ¿Verdad? Ya para culminar, pues, este tema de estudio, nada más vamos a hacer la florcita de esta bromelia. Vamos a hacerla acá, ¿ven? Listo. Es bien sencillo. Amigos, qué placer y enorme haber compartido con ustedes. Dios los bendiga y nos vemos acá en la próxima de La Magia del Fuego.